¿Qué es Carlos Rubio? Tiene unas cuantas bombas que comenzarán a salir en los próximos días en medio de esta contienda electoral, pero para que vayamos entendiendo cómo va la cosa, es necesario que se sepa finalmente quién es el jefe de Carlos Rubio. ¿Qué es Carlos Rubio? Carlos Rubio finalmente terminó creyéndose el personaje, es decir, la caracterización se convirtió en la persona. Y esto viene por el hecho de que a simple vista puede parecer como contradictorio la idea, la noción, la historia de la persona que tiene que irse de República Dominicana porque pues se abrió frentes en el mundo, ¿no? En el mundo aquel que ya ustedes conocen y con los personajes que se le vinculan a él. Pero queda totalmente demostrado a la inversa de que simplemente a este individuo le gustaba ese show porque inmediatamente cayó el tipo aquel, pues él en un comentario se abrió otros frentes en esa misma línea, denunciando a otros presumibles colegas del personaje aquel y uno dice, pero caramba, pero no que supuestamente a ti te pesa tener que salir de República Dominicana por el hecho de que tenías que salir a proteger tu integridad física porque fulano te iba a dar para abajo. Pero ¿cómo es que en medio de eso, si tú quieres retornar a tu país, pues no bien ha caído el tipo aquel, tú comienzas a abrirte otros frentes en esa misma línea? La conclusión lógica de eso es que tú estás mintiendo. La conclusión lógica es que simplemente te gusta ese show. En medio de todo ese show nos ha llamado poderosamente la atención que en los últimos días el señor Carlos Rubio no ha sacado de su boca al joven Santiago Matías Alofoque. Y que tú lo menciones una vez, ok, muy bien. Que lo menciones dos veces, bueno, ok. Que lo menciones tres veces, espérate. Que lo menciones cuatro veces, oye, que lo menciones cinco, seis, siete, ocho veces, demuestras que lo tuyo con Alofoque no es más que una obsesión, Carlos Rubio. Y uno se pregunta, ¿qué tiene Alofoque que no tiene Carlos Rubio? Bueno, haciendo un análisis muy trivial, uno diría, bueno, este tiene equipos, tiene una plataforma por la cual transmite, sólida, qué sé yo cuántos millones de seguidores, bla, 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 bla. Cosas que literalmente hablando a Carlos Rubio le hace falta. Y aparentemente Carlos no es el tipo de persona que tiene una noción de la felicidad vinculada a lo que tiene. Es decir, el típico dominicano que vive pendiente a lo del otro. Es decir, su felicidad no se basa en lo que él tiene, sino en lo que pudiera tener que se ve reflejado en el otro. Es como el individuo que va a visitar a un colega y anda con un amigo y cuando sale de la casa de ese colega le dice al amigo, fulano no merece vivir en esa casa. Esa persona, atendiendo a un instinto más de envidia en vez de pensar que ese fulano vive en esa casa porque simplemente ha trabajado para tener ese bien, pues opta por lo primero que es básicamente envidiar. Y uno no sabe si en el caso de este lío entre Carlos Rubio y Alofoque, que siendo honesto hay que decir que ese lío lo empezó Carlos Rubio, pues lo que hay no es más que un sentimiento de envidia de Carlos Rubio hacia Alofoque, independientemente de que sea este último santo o no de nuestra devoción. Pero analizamos el asunto desde fuera, lo analizamos presumiblemente en términos objetivos. Además, hay un gancho que Carlos Rubio le ha atendido a Alofoque en el cual este último inteligentemente no ha caído. ¿Y cuál es? O el campo de la discursiva retórica, de la discusión pública, donde Carlos Rubio de forma maliciosa y maquiavélica apela a que Alofoque sucumba, se meta en eso sabiendo él, y esto hay que decirlo honestamente, que Carlos Rubio tiene una mayor riqueza de verbigerancia y retórica que Alofoque. Pero Alofoque inteligentemente reconoce que eso no es lo suyo y simplemente lo evade con el silencio. ¿Qué es lo que se llama Carlos Rubio? Nunca le ha entrado a Leonel. Cada vez que a él le toca hablar de un tema de corrupción en donde la figura de Leonel está, fíjense que él al carácter del expresidente o a la personificación en su narrativa del expresidente, él siempre lo bordea. Y hace, en su relato, que la responsabilidad caiga directamente en el individuo que está en el entorno de Leonel. O sea, él nunca en uno de sus discursos ha hablado de un Leonel Fernández responsable de X o Y tal situación en República Dominicana. Siempre elude eso, siempre excluye a la figura de Leonel Fernández. Y esa omisión, independientemente de que el hecho en sí se le pueda adjudicar o no a Leonel, es una omisión sospechosa. Es una omisión que, digamos, delata cuál es realmente la agenda política de Carlos Rubio. Y cuando uno ve o se percata de esa inclinación de Carlos a proteger la figura de Leonel Fernández, tiene que llegar a la conclusión, pues, inequívoca de que el jefe político de Carlos Rubio es no otro que precisamente el expresidente Leonel Fernández. Porque no puede ser posible, humanamente hablando, que todo lo que haya pasado en este país, sus responsables sean Hipólito Mejía, Danilo Medina, Gonzalo Castillo, Luis Abinader y nunca Leonel Fernández. Aún así solo sea por, digamos, un asunto de imperativo probabilístico o de estadística, a Leonel Fernández tiene que pegarsele un faul, por lo menos. Un faul. O sea, en la cosmovisión de cualquier persona que juzgue la historia política de República Dominicana de los últimos 25 años, en algo tiene que bailar Leonel. Pero Carlos Rubio nunca, en ninguno de sus análisis o revelaciones, denuncias, ha tomado en términos negativos la figura de Leonel Fernández en su boca. ¿Qué ocurre? Que así como yo le explico esto a ustedes, en el entorno de Luis Abinader, eso se sabe también, o se entiende, se presupone que Carlos Rubio es, digamos, un alfimediático. Este cuadro que he dibujado es del conocimiento del PRM. Por eso, cuando recientemente Carlos Rubio grabó un corte en el cual, pues, literalmente hablando, acorralaba a Luis Abinader con el tema de la suspensión del pago de las mensualidades de los estudiantes de la OIM, eso fue algo que cayó muy, pero muy mal, digamos, en la cúpula del PRM, sobre todo la parte de esa cúpula, obviamente, que está vinculada a Luis Abinader. Porque recuerden que el PRM tiene varias fragmentaciones, por así decir. Entonces, ellos se dijeron, ven acá, pero ¿y qué hace Carlos Rubio atacando a Luis Abinader? Si nosotros sabemos que Carlos responde a los intereses de Leonel Fernández. No es verdad que Carlos Rubio hizo eso porque se compuso con el gobierno para ello. Eso vino del entorno, o vino directamente del entorno de Leonel Fernández. Y al ellos asumir eso y vincular ambas cosas, ese fue, ya se podría decir, el punto que concretizó la división política momentánea entre Leonel Fernández y Luis Abinader. El primer punto que hizo que esa división se diera lo voy a revelar en un próximo análisis, presumiblemente mañana. Estoy preparando todo y reconfirmando algunos datos para lanzar ese análisis muy pronto. Si no te has suscrito, hazlo porque esa va a ser la forma en la cual vio una notificación a través de la campanita. Vas a saber y ser uno de los primeros en enterarte sobre qué fue lo que dividió a Leonel Fernández y Luis Abinader. Y digo momentáneamente porque hay que mirar a futuro. Uno no sabe si se da una segunda vuelta qué puede ocurrir. Pero bueno, Carlos Rubio hace ese comentario y en el entorno de Luis se asume que eso vino directamente de Leonel Fernández. Y vino a dividir una relación que ya tenía ciertas fricciones. Así como Sergio Carlos en el Antinoti hace un balance de transparencia de cómo se invierte y se gasta el dinero que los contribuyentes de esa plataforma pues donan, Carlos Rubio debería hacer lo mismo. Es decir, tú deberías informarle a la gente, Carlos, en qué se gasta el dinero que te llega vía las donaciones de GoFundMe y Patreon. Porque tengo la información, tengo la información de que en Estados Unidos tú no vives nada mal. Pero eso vamos a dejarlo ahí porque de repente uno lo piensa mejor y dice, caramba, bueno, Carlos Rubio merece vivir no bien, sino muy bien. Se la jugó. Aunque está ya, pero qué bueno por él que vive bien. Pero como tú hablas de honestidad y transparencia y todo eso, tú deberías imitar o emular a Sergio Carlos en ese ejercicio. Porque en el caso de nosotros, de nuestra plataforma impolíticamente correcto, que no le solicitamos dinero a la gente, vivimos de dos cosas. De los anuncios de YouTube y también de las membresías que pueden adquirir los miembros más leales de la plataforma. Pero cuando la gente compra una de esas membresías, nuestra plataforma le da un servicio exclusivo aparte. Que puede ser, por ejemplo, un curso de YouTube o puede ser otro tipo de coaching o incluso programas personales con la audiencia en tiempo real. Pero eso es un asunto que va, digamos, armado estrictamente por YouTube, que es quien le garantiza a quienes tienen las membresías que eso va a ser así. O sea que es un asunto que ni siquiera tiene que ver directamente con nosotros, que nos limitamos simplemente a cumplir con ese servicio. Pero ese no es tu modelo de negocio. Tú le pides dinero a la gente. Y como tú hablas de transparencia y vives denunciando la corrupción, creo que va de la mano y es prudente que tú le digas a la gente. Miren, este mes a mí me entraron 3 mil dólares y esos 3 mil dólares se gastaron en esto, esto, esto y esto. Compré un software, compré una mejor cámara, compré un mejor micrófono. Tengo un editor, ah, que no tienes editor porque todos vemos cuando tú inicias tu video que tú le das a play y vemos también cuando se queda frisado porque tú lo tumbas. Que te recomiendo también que pagues un editor para que, digamos, tu contenido se vea aún más profesional. Créeme que tu audiencia te lo va a agradecer. Miren, hay algunas cosas de Carlos Rubio que me voy a reservar porque, honestamente, creo que tomando en cuenta el tipo de enemigos que él tiene, es prudente dejarlo hasta ahí. No quiera uno, revelando un dato, digamos, contraproducente de cara a la integridad y seguridad de él, pues comprometerlo. ¡Suscríbete al canal!